Pasa la manguera, si no, te vas a buscar problemas Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te vas a buscar problemas Y ya tú sabes, esto sí es cumbia Y no te vas, pues bien sabes Ahí la va la segunda Ahí la va la Martín Con esto lo retiramos, se lo complacemos nuevamente Para el tremendo Efraín, compadre, se llama el baile del San Juan El nacido tropical todo el tiempo, claro El nacido tropical todo el tiempo, claro La fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa La fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa La fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa, mi longa La fiesta de mi patrón va, mi longa